Que de ti me enamorado, que siento que me dejo callar Con mi amor de la voz, y mi amor de la voz Y su hijo de fe, que me siga en la otra zona Con mi amor de la fe, mi amor a la pobre Y si me alegas a quedarte Ser el hombre más feliz ¡Suscríbete al canal!